Se llevó a cabo la graduación de la generación 2011-2016 del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, donde 102 alumnos combinaron sus estudios en las licenciaturas de administración, gastronomía, sistemas computacionales e industrias alimentarias. Autoridades educativas exhortaron a los jóvenes egresados a trabajar por el desarrollo del Estado, ya que de ellos depende su crecimiento, pues al desarrollar bien sus conocimientos adquiridos, llevarán en alto el nombre de la escuela. ¡Gracias!